¡Lista, hermana! ¡Lista, hermano! Niños, ¿están listos para el mejor entrenamiento que se puede conseguir por cuatro dólares? ¡Que comience la lección! ¿Listos para el mejor entrenamiento que nuestros penúltimos cuatro dólares pueden comprar? ¡Listos para el mejor entrenamiento que nuestros penúltimos cuatro dólares pueden comprar! ¡Tranformación! ¡Tranformación! ¡Creo que se te pasó la mano! Bien hecho, estudiantes ¿Está tratando de decirnos que eso fue el entrenamiento? La lección donde no todo parece nuevo aún puede ser de provecho ¿Sí? Son los últimos cuatro dólares ¡Vayan a la ciudad y traigan nuevo equipo! En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos ¡Gingando! 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 Ging es mística y tiene poder, con rayos y hechizos ella sabe ya hacer ¡Ya pelea con su chihuahua! ¡Su corto! ¡Su rojo! Les enseña a su maestro yo, es un oso, panda rico y gruñón En un mundo de caos y confusión, hermano y hermana pelea a los dos ¡Gingando! 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 ¡Ey, hey, machia! ¡Se juntarán! ¡Ya los villanos combatirán! ¡Voy, mamá! ¡Gingando! 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 ¡Me duele! ¡Estoy ayudando! Deberíamos llevar esa lata El maestro yo podría usarla en nuestro entrenamiento ¡Ging! Somos los últimos caballeros gufu en una academia con dos estudiantes Simplemente hay que hacer lo que se pueda ¿Ging? ¡Esto es lo más hermoso que he visto en mi vida! ¡Muy bien, niñas! ¿Listas para la lección de hoy de la máxima lucha alce? ¿Creen que son lo bastante grandes y fuertes para derrotar a Ultimus? ¡No me gusta la forma en que dicen niñas como un insulto! Tal vez no debería decir niñas como insulto Pero esta es la mejor academia que jamás haya visto ¿Vas a que no me importa? ¡Muyete! ¡Así no! ¡Ah! ¡Vamos, dale! ¡Viste! ¡Humillo completamente a esa niña! A mí no me importa lo bueno que sea Te aseguro que no hay nada que ese alce machista pueda hacer para que yo ponga un pie en su academia ¡Hazen pedicura! ¡A un lado, niña! ¡Woo-Foo! ¡Woo-Foo! ¿Usan trajes de playa para pelear? ¡No! ¿Acaban con sus oponentes con un abrazo? ¡A veces! ¡Woo-Foo! ¡Sí! ¡No hay lugar para el Woo-Foo en la academia de máxima lucharse! ¡Woo-Foo! 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 ¡Woo-Foo no es solo pelea! ¡También es magia! ¿Magia? ¿Mueven una varita mágica? ¿Sacan conejos de un sombrero? ¿No sería repetitivo? ¡Ah! ¡Me agradas, chico! ¡Tienes agallas! ¡Agallas que último usted podría quitar! ¡En cambio tú! ¡No tendrás lugar para la magia en la máxima lucha al ser! Bueno, mi hermano y yo somos un equipo ¡Es imposible que él se quede aquí sin mí! ¿Verdad? ¿Ya? ¿Verdad? ¡Tenemos manicura! ¡Vaya! ¡Eso sí que me gustó mucho! ¡Hola, monaña! ¡No puedo creer que se quedara ya sin mí! ¡Jim! ¡Tú y tu hermano llegaron a mi academia por voluntad propia! ¡Y teníamos un cupón! ¡Y tenían un cupón! ¡Pero esto no es el fin del mundo! ¡Jang le dio a Ultimus nuestros últimos cuatro dólares! ¡No! Un máximo luchador al se golpea primero y pregunta después ¡Así se hace! ¡Hablándome, chico! ¡Serás fuerte en el estilo al ser! ¡Débil como tu hermana no serás! ¿Tienes un grito de batalla? ¡Claro! ¡Dispap! ¡Ese no! ¡Necesitas un grito de batalla fuerte como Ultimus! ¡A la vida! ¡Ahora tú! ¡Hola! ¿Vienes con frecuencia? ¡No está mal para un chico tan nuevo! ¡Yo entrené mucho! ¡Con mi hermana y el maestro Joe! ¡Ya no quiero seguir combatiendo! ¡No! 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 Lo has hecho bien separando a Jin y a Young! ¡Juntos! ¡Sus poderes Wufu pueden amenazar mis planes! ¡Pero divididos jamás podrán derrotarme! ¡Ultimus promete y Ultimus cumple! ¡Mañana en la ceremonia de juramento, él le dará la espalda al Wufu para siempre! ¡U! ¡A! ¡U! ¡Sí, maravilloso! ¿Puedes traerme un café? ¡Claro! ¡Ultimus promete y Ultimus cumple!